Por lo tanto, para cerrar entonces esta temática, vamos revisando qué pudieron obtener del video sobre los procesos históricos que alumbran la democracia moderna, que es justamente el cierre ya de esta perspectiva. A ver, ayúdeme, Saddam Vargas. ¿Qué obtuvo? Que la democracia tuvo su origen en la Grecia Antigua. Ya, ¿y qué significaba? El órgano máximo del gobierno de la polis, era la Asamblea. Bueno, ya no exactamente lo que pregunté, pero bueno, tenemos una perspectiva. Gracias, Saddam. Señor Ocaña, ¿qué más pudo obtener del video sobre el origen de la democracia? ¿No? Paula. ¿Qué más pudimos obtener del video sobre la democracia? Verona, ¿qué más pudimos obtener? ¿De qué le dicen? Del video sobre la democracia. Que el poder del pueblo fue inventado por los antinieses, algo así, y pueden definir un sistema de gobierno para la ciudad. ¿Por los, quién me dijo? Antinieses, creo que era. Atenienses, Atenienses, ya muy bien, no se olviden, la democracia inicia o tiene su origen en Grecia, principalmente en los atenienses, la asamblea es fundamental para este proceso. Dentro de esta consideración, la democracia es algo que se ha venido instaurando, mejor dicho, conformando desde la antigüedad. Lo que vamos a revisar, y espero que el video haya un poco ampliado esta perspectiva del origen propio, tratando de centrar la consideración en su origen histórico. Vamos nosotros a revisar este tema, la democracia moderna, su significado radical. ¿Cuándo se da realmente la democracia moderna? Más allá de los griegos, de lo que dijo Aristóteles, de lo que se haya planteado en las diferentes épocas, vamos entonces a ir obteniendo estos elementos para posteriormente ver cómo se relaciona la ciudadanía con la democracia moderna, cómo se ha instaurado desde la primera constitución de 1830 en el Ecuador hasta la última constitución de 2008. Vamos a revisar cómo se entiende la democracia en la actualidad, que es esta democracia, que ya no es solo el poder en el pueblo, que ya no es solo esa asamblea y esa democracia directa de los griegos, sino que vamos a ir puntualizando algunos elementos. Vamos a revisar, por lo tanto, la democracia moderna, su significado radical, que es nuestro siguiente tema. La democracia data de aproximadamente 2.600 años, desde los griegos, que están más de 3.000 años antes de Cristo y aproximadamente en estas épocas. Pero este concepto, que es un concepto sociopolítico, quiere decir que involucra las consideraciones de la organización social, por eso es político, y a la sociedad en general. Ha sido aplicado aproximadamente hace unos 400 años, más o menos. Pero no como un proceso continuo de todas las sociedades, no es que hace 400 años todos nos instauramos en la democracia. Sino que ha sido un fenómeno que ha ido desarrollándose de forma esporádica en algunos lugares, en algunos sitios, que no son las consideraciones propias de todos los pueblos. Hay que considerar la colonia y diferentes elementos que han impedido la democracia. Y aquí nos cabe ya en esta perspectiva algo histórica, que cierra lo que vimos con anterioridad y en el video, preguntarnos qué significa vivir en democracia. ¿Qué es para ustedes vivir en democracia? Ya bajo el concepto, bajo las perspectivas que pudieron observar, ¿qué significa vivir en democracia? Vamos preguntándonos sobre esto. Yo entré aquí con unas reglas y vivir con mi gente, se podría decir. Bueno, hay una cierta normativa, pero ¿qué más es vivir en democracia? Tener libre opinión y poder expresar sobre cómo quiero que sea manejada la política en el país. Por lo tanto, aquí, dentro de las reglas que nos dijo el compañero, se involucran siempre y cuando exista la perspectiva fundamental de la libertad. La libertad es un elemento fundamental para comprender la democracia. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es vivir en democracia desde su punto de vista? ¿Qué entendemos por vivir en democracia? Mateo Parra, ¿qué dice usted? ¿Qué es para usted vivir en democracia? ¿Qué será, Mateo? ¿Qué será, Mateo? Para usted, desde su punto de vista, es vivir en democracia. No tener libertad. Sí, pero ¿qué significa tener libertad? ¿Libertad de qué? Creo que les tapo, porque si no, dicen lo que es. Perdón, Mateo. Libertad de expresión. ¿Y cuándo usted tiene libertad de expresión? ¿Podría tal vez poner un ejemplo? Vamos pensando, a ver... Nayeli Morales. ¿Cuándo hablamos de democracia? ¿Cómo vive usted la democracia? ¿Qué es este vivir en democracia? El derecho de elegir y controlar a los gobernantes. Ya, y cuando nosotros, por ejemplo, todavía no cumplimos la mayoría de edad o los 16 años que nos facultan, ¿vivimos o no en democracia? ¿Podemos decir que vivimos en democracia, aun cuando no elegimos todavía a los gobernantes? ¿Qué me dicen? Sí, ya que nosotros, o sea, nuestros padres, por ahí, si son nuestros gobernantes. Vos, que me sabes de él. Bueno, ya. ¿Qué más? ¿Vivimos en democracia, aun cuando? ¿Qué dice usted? Todavía no elegimos a nuestros gobernantes. ¿Pero vivimos en democracia? ¿Podemos elegir? ¿Tomar decisiones? ¿Qué más? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, no, pero ¿por qué? Sí, porque nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Usted puede tomar sus decisiones. ¿Ya? ¿Qué decisiones toma? ¿En raro o no a clases, tal vez? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué decisiones tomamos? Porque a veces decimos, podemos tomar decisiones, pero toda decisión implica una responsabilidad. Y ese es el objetivo de comprender la democracia. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? Si hablamos, por ejemplo, de lo que hacemos en el diario vivir, mi mamá, mi papá me dice que tengo o no que hacer. Y esas decisiones implican también obediencia. Y es la conformación propia de la perspectiva de la democracia y la sociedad, ir conformándonos dentro de esta perspectiva. Si nos basamos en la etimología, propiamente, la democracia es el poder en el pueblo. O pongámoslo, más allá del poder, el gobierno del pueblo. Por lo tanto, ¿en quién recae la responsabilidad? Es en todos nosotros. El interés ahora de entender quién forma parte o qué es el pueblo, es justamente la perspectiva que nos invade. Podemos decir, ¿quién es el pueblo? Todos. ¿Pero a qué se refiere con todos? En la Grecia Antigua y en la Roma Antigua, ¿quiénes eran el pueblo? ¿A quién llamábamos pueblo en la Roma y la Grecia Antigua? Solo aquellos que eran considerados ciudadanos. Solo aquellos que eran considerados ciudadanos. Por lo tanto, el pueblo estaba fragmentado. No podíamos decir que existía un gobierno del pueblo en general. Tal vez un gobierno ciudadano. Son quienes ejercían principalmente sus derechos. Por lo tanto, en la actualidad, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, por pueblo entendemos a todas las personas, pero sobre todo, son quienes ejercen o aquellos que tienen principalmente derechos y los ejercen. Es decir, en este caso, todos los seres humanos. Sabemos que en Grecia y en Roma lo que se decía, lo que dijo la compañera, solo el pueblo es los que son considerados ciudadanos. Por lo tanto, acceder a espacios de gobierno era un problema para aquellos que no eran considerados de esta forma. En cambio, quienes conformamos la democracia moderna y tenemos derechos, podemos elegir y ser elegidos. Es esta doble consideración de lo que es propiamente la democracia. Y si hablamos propiamente de elección, por lo tanto, el elegir será una consideración importante para poder nosotros comprender la democracia. Y directamente hablaremos ya de una ciudadanía. La ciudadanía en la actualidad tiene diferentes elementos. Dentro del significado radical, por lo tanto, de la democracia moderna, se instaura la relación que ésta tiene con el concepto de ciudadanía. Esta situación no se modificó mayormente en la que vivía Roma, Grecia, hasta que no se vio revoluciones como la Revolución Francesa, donde se instaura la posibilidad del acceso. Si hablamos del significado radical del término democracia, hablamos directamente del poder del pueblo, del gobierno del pueblo, por lo tanto, ese es el significado radical de esta palabra. Y si excluimos a las mujeres o a los que no son ciudadanos o a los extranjeros, estamos limitando el significado del término. Hay muchos grupos que fueron invisibilizados, fueron sacados de las consideraciones de la democracia. Consideramos que el poder del pueblo son todos los ciudadanos, todos los que conforman la ciudadanía. Por lo tanto, este significado radical no puede excluir a ninguna persona por criterio, condición, situación. Por completo, fueron negados para los niños, adolescentes, mujeres, así como el poder participar. Existieron, perdón, épocas, hubieron épocas en la historia de la humanidad en que para ser ciudadano se necesitaba cumplir la mayoría de edad. Por ejemplo, el tema central del significado radical está en ¿qué es ciudadano? Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuándo se considera una persona ciudadano? ¿Creen que siempre se consideró desde el nacimiento? Por ejemplo, en el Ecuador. Si nosotros revisamos los hechos históricos y también los temas que vamos nosotros a revisar. Por ejemplo, el que se ve aquí. Primera Constitución de 1830. ¿Quiénes creen ustedes que eran ciudadanos aquí? En el Ecuador, en esta época. ¿Todos desde el nacimiento o qué condiciones tenían que tener para ser ciudadanos? Poniendo el ejemplo. Constitución, primera Constitución del Ecuador. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para comprender el concepto ciudadanía. Si hablamos de la Constitución de 1830. ¿Quiénes creen ustedes que eran ciudadanos aquí? Que poseían la ciudadanía. ¿Qué se les ocurre? Primera Constitución. ¿Sí? Tal vez solo los hombres. Tal vez solo los hombres. Bueno. Vamos hombres. Los que nacían aquí mismo. O sea, los que nacían dentro del país. Los que nacían dentro del país. Ya. Pero pongamos un ejemplo. Los niños. Los niños nacen dentro del país. ¿Eran considerados ciudadanos o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí eran ciudadanos los niños? Porque nacen en el territorio. Los jóvenes, por ejemplo. Para poder votar en 1830 había que tener más de 21 años o 21 años de edad. Por lo tanto, la consideración de la ciudadanía era diferente. Porque en la actualidad, el momento que nacemos en el territorio, somos ciudadanos. Pero aquí no. Aquí aquellos que no cumplían la mayoría de edad no eran ciudadanos. Las mujeres no podían elegir. Por lo tanto, tampoco eran consideradas de cierta forma en el proceso electoral. Pero por lo menos eran consideradas dentro de la ciudadanía. ¿Qué pasa con los niños? Los adolescentes. Si no cumplen la mayoría de edad, no son ciudadanos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué conforman? ¿Qué serían si no son ciudadanos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será un niño, un adolescente en la época de 1830? En realidad, hasta 1998. ¿Qué serán si no son ciudadanos? ¿Qué parte de la sociedad conforman? Ahí es donde entra nuestro tema. Si el significado radical dice poder del pueblo, todos los ciudadanos, ¿por qué en países como el Ecuador, que fue aquellos que se liberaron de la explotación europea, principalmente de la colonia española, se supone que se liberaron de estas perspectivas, ¿por qué siguen hablando de ciudadanía como si fuera la ciudadanía de la Roma de hace 3.000 años? ¿Por qué razón seguir en estas perspectivas? Es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Dentro de estas épocas, haber nacido dentro de un hogar legalmente constituido, ser varón, haber estudiado, haber nacido en el país, tener un cierto linaje, haber tenido méritos, eso les hacía ciudadanos. Por lo tanto, la ciudadanía no era un criterio solo de haber nacido. A nosotros nos cuesta mirar eso. ¿Por qué razón? Porque es difícil comprender esta perspectiva fuera de lo que nosotros conocemos por ciudadanía. Nosotros no podemos pensar a una persona fuera del ser ciudadano. Continuaremos con este tema. No se olviden problematizar esta visión de si realmente siempre hemos considerado en el Ecuador o en el mundo el criterio de la ciudadanía como la entendemos con la relación a la democracia moderna y su sentido de poder del pueblo. Con eso cerramos.